Vamos a recuperar el esplendor perdido del campo tabasqueño, promete Arturo Núñez. Jalpa de Méndez, Tabasco, 22 de mayo. Anteproductores de esta localidad, quienes le narraron la falta de apoyos gubernamentales y los obstáculos que enfrentan en las instancias competentes para echar a andar sus proyectos productivos, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió a modificar de tajo esa actitud burocrática que asumen las dependencias encargadas de atender al sector agropecuario en el Estado. Condenó que estas instituciones, en lugar a otorgar facilidades y los apoyos necesarios a los productores, estén convertidas en obstaculizadoras del desarrollo del sector, pero ofreció que si gana la gubernatura será un aliado de la producción agropecuaria estatal y esos vicios se acabarán. Es absurdo que las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno muestren una insensibilidad y se conviertan en enemigas de los productores que son capaces de generar empleos, que tanto se necesitan en Tabasco, dijo el abanderado de la izquierda tabasqueña. Ofreció que su gobierno trabajará de manera conjunta con los productores para sacar adelante al sector agropecuario sobre un modelo diferente al actual que ya se agotó, vive sus últimos momentos, que ya no responde a las expectativas y a las necesidades del campo. Vamos a impulsar un modelo agroindustrial que garantice mercados a los productores, precios de garantía y que le dé un enorme valor agregado a los productos para que genere mayores ganancias al sector, planteó el candidato de la izquierda tabasqueña, y se comprometió a recuperar el esplendor perdido del campo tabasqueño. Ante los candidatos a la Diputación Federal por el B-Distrito de la Coalición Movimiento Progresista, Marco Rosendo Medina Filigrana, y de los aspirantes a alcalde, Domingo García Vargas, y a la Diputación Local, Araceli Madrigal Sánchez, de la Coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez lamentó que con FR.